Usted mismo lo ha visto, Hernán. Gabrielita se ha ido con ese muchacho que no sabe dónde. ¿Y qué le dije yo? ¿Es que yo le dije algo, acaso? ¿Yo fui el que le dijo quizás qué brutalidad? Dígame, yo se lo dije... Por favor, Hernán. ¿Tú eres el padre, o no? La Gabriela, mientras estuvo aquí... ...entiendas del problema. Sí, mientras estuvo aquí, la niña nunca tuvo un problema. Oh, no, ninguno, of course, never. Yo no sé, Hernán, si usted sufre de amnesia o de cinismo. En todo caso, cualquiera de los dos es grave. Todo este desastre que está pasando... ...se originó precisamente cuando ella vivió aquí con usted. No es tan sencillo, Hernán. Esos muchachos han decidido casarse. Y eso, por responsabilidad. Por exótica que te suene esa palabra. No podemos permitirlo, ¿no? Voy a ir a Linares, entonces. Pero no. ¿Para qué vaya a ir? Olvídate de la laudita, mejor. Lo haré. Sí, lo haré. No, no vaya a ir nada. Si ella va a estar muy bien allá. ¿Por qué va a estar bien si no estoy yo? Bueno, porque... Porque retiene el odio. La verdad es que yo no quería decirte esto, ¿ah? Porque yo sé que tú querías mucho a la flaca. Más que quererla. Estoy enamorado. Mañana vamos a la torre a ver a la tía Estela. Bueno, sí. Ahora me aprendí el nombre. No era tan difícil. Estela Keller. No, no era difícil. ¿Tú te vas a quedar conmigo? Sí, amor. Yo me quedo con usted. Pero duérmase ahora, pues. Pero sí tenemos que rezar antes. Ya, ya, pero acuéstese primero y ahí reza. No se reza con todo, me dijo la mamá. ¿No vas a rezar conmigo? Sí, sí voy a rezar contigo, yo también. Pero no se reza parado. Claro. No se reza parado. Por favor, don Ramón, ¿quién tiene que pedir disculpas? Soy yo por haber causado tantas molestias acá. No, no, no. No, sobre todo si usted es una persona que... Que... Bueno, que... Que es amiga de Pablo, ¿no? Bueno, usted sabrá. Lo único que creo es que... Debería llamar a su gente porque... Deben estar muy preocupados. Sí, sí, los voy a llamar. Y muchas gracias, don Ramón. ¿Qué pasa? Se va. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Sola, muy sola, pienso en tus besos. Recuerdo esos días que junto a ti pasábamos. ¿Cómo me faltas en este instante? Que la nostalgia ahoga en mi corazón. Tú, mi amor, eres tú. Cada día la razón. Un sufrimiento de mi existimiento. Tú, mi amor, eres tú. Cada día la razón. No me dejes más en soledad, amor. Ahora estoy sola. Sola, estoy sola. Sola, estoy sola. Te lo digo a los dos. Supongo que tiene derecho a hacer una pregunta mínima en esta casa. Se va, Mauricio. ¿Y a dónde te vas? ¿Quién sabe? El mundo está lleno de recovecos donde uno puede estar sin que le hagan preguntas. No seas idiota. ¿Cómo? Llega y te vas como un extraño. ¿Aquí soy un extraño o no? ¿Tú lo sabías? Yo supe anoche. Ahora lo sabes, viejo. Yo te dije que cuando me decidiera irme, me iría. Yo tengo el pasaje abierto. Bueno, ¿y por qué no esperas unos días? ¿Y para qué? ¿Ahora o después no cambiarán las cosas? ¿Cómo habías dicho que a lo mejor regresabas en forma definitiva? No, viejo. Nada es definitivo. Nada es definitivo nunca. Antonia, ¿por qué no me traes la chaqueta? Clotilde me dijo que la tenía colgada afuera. Está bien. No, no me traes la chaqueta. Creo que falta una bufandita azul. Una bufandita azul. Una bufandita azul. ¿Esta? Es. Es un recuerdo de mi bufanda del colegio. ¡Oh! No te imaginé tan romántico. Yo tampoco. No me imaginaba. No me imaginaba. Estás muy linda hoy día. Bueno, igual que siempre. Gracias. Pero más todavía. Gracias. Anoche estuve triste. Pero se me quitó. ¿Hoy no estás triste? No. Ay, ¿hasta cuándo, Blanquita? Cuando llegó el señor Valencia no te mostraba tan mezquina. Bueno, pero después me arrepentí, po. Y tú también te vas a arrepentir con esa viejuca recauchutada. Por favor, Blanquita, modérate y compórtate. Pesci viene por muy poco tiempo. Y nuestra obligación es atenderla. No. No me gusta la decimila. No me gusta. No me gusta. Sí, ya sé que no te gusta. Tú hubieras preferido un hombre para inquilino, ¿no? Pero gracias al cielo nos mandó una persona honorable, conocida y que no nos causará ningún problema. Ay, justo por verse. Mira, Blanquita, te exijo que la trates con amabilidad. No, no voy a poder. Yo no puedo fingir cuando una persona me inspira desconfianza. Aprenderás a hacerlo. No, va a ser muy difícil, muy difícil, superior a mis fuerzas. Mira, Blanquita, no te perdonaré jamás en la vida si le causas algún problema. Ella es nuestra amiga. Tu amiga era compañera tuya de curso y de banco. Y ustedes eran de las mayores cuando yo era de las pequeñas. Esta es insoportable, Blanca Menares. Y eso también es superior a mis fuerzas. Vamos. ¿Quieres que te diga lo que pasa, Edita? ¿Quieres que te diga? Que tú ya no confías. Eso es lo que pasa. Ahí, Daniel. Esa, esa es. ¿Quién, niña? La maga, la que me vio el destino y me dijo que tú ibas a partir. ¿A dónde? Al más allá. Mira, Blanquita. Si no te dejas de tonteras, vas a ser tú la que vas a partir. Y muy luego te diré. Francamente, no sé qué te pasa. Parece que estás trastornándote. Ay, y pensar que yo creí en ti y no en el querido señor Valencia. De nuevo, yo creo que sí, es lo que más me lovole. Y nos ponemos. De nuevo, yo creo que está enよ. Y me dojante de tonteras. Sebe usted que te dé un poco más. ¡Gracias por ver el video! Oye, justamente estábamos en lo tuyo. ¿Tú conoces a mi hijo? Sí, de vista. Yo lo conozco perfectamente, sobre todo a su amigo. ¿Y cómo va la cosa? ¿Hay soluciones? Bueno, tú sabes, para todo hay soluciones. Mira, estábamos pensando con el maestro de armar las patas en base a cuatro listones, pero encolados, de modo que dejan un hueco al medio. No, no, no. Te digo al tiro que eso no sirve. Listones yo no. Se notaría. Bueno, pero es que es la única manera de cumplir con lo que ustedes quieren. No, pues Marco. Yo te pedí un trabajo bien hecho. Así el público se daría cuenta enseguida del truco. Tienen que ser huecas, pero parecer macizas. O sea, de una sola pieza, pero ahuecadas por dentro. Sí, 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 entiendo. Oye, ¿qué te parece a ti? No sé, porque yo no entiendo ese tipo de negocio. Oye, mira, estaba haciendo el presupuesto. Claro que si tú las quieres de madera maciza, perforada, eso te va a costar mucho más caro. ¿Quieres venir a ver? Mira, yo pasaba por tu taller y quise conocerlo, pero veo que pueden hacerlo si ustedes quieren. Mira, ¿qué te parece? Yo me voy a dar una vuelta más tarde y me tienen el presupuesto. ¿Qué te parece? Ya está. Oye, ¿quieres que nos metan precios por andar haciendo dos negocios con ese tipo? ¿Por qué? ¿Lo conoces? Sí, conozco a sus amigos, el Carlos. Ah, el Carlos. Bueno, me parece un buen muchacho, el Carlos. Bueno, si querés me haces caso, ¿ah? Veo que no te va a poder convencer. Bueno, con ese tipo de argumentos, por supuesto, que no me va a convencer. Oye, sé perfectamente cómo es el Carlos. Se metió con la pábola y después la dejó botada. Oye, ¿de qué te estáis riendo? Así que ese es el asunto, ¿ah? La pábola te dejó por el caldo. No, que había necesitaba venir el papá y... ¿No va a retar? Ah, veo que empezó la lucha libre aquí, ¿ah? ¿Cómo es esto? Sí, nos vamos, pero primero se va a ir a lavar y a peinarse un poco, porque así no la voy a llevar. Maruja, ayúdame. Sí, que la maruja la ayude, pero se apura en eso, sí, porque a las dos y media tenemos que estar allá. La tía nos va a estar esperando. Me llevo un regalo. ¿Ah, sí? ¿Qué regalo? Maruja es un pastel de chocolate. Ah, en eso me gaste el azúcar usted. Bueno, al fin le estoy descubriendo cualidades para algo por Maruja. Ya, vayan, apúrense. Apúrense. Con permiso. Me tengo que ir a poner una inyección. Deberías haber dicho que ibas más tarde, Blanquita. Pero sí me dijeron que era urgente, pues, Aidita. Pero qué ridículo que no te dejen ni terminar de almorzar, pues, niña. La profesión es la profesión. Además, una tiene que pensar en el futuro. Nunca se sabe lo que nos puede deparar el destino, ¿no? Hasta luego. Que te vaya bien, Blanquita. Gracias. Ten mucho cuidado con lo que haces, ¿ah? Ten mucho cuidado tú también. ¿Ves? Tu hermana tiene actividades. Tú te has resignado aquí a la casa. ¿Sabes? Me encantaría convidarte a mis cursos. Aidita, ¿por qué no vas? ¿Pero cómo? ¿Esos cursos no son de capacitación para el personal del laboratorio? Bueno, sí. Pero eso no quiere decir que yo no pueda convidar a una amiga. Ay, no. ¿Cómo se te ocurre, Bessie? Imagínate yo ahí entre esa gente tan joven y bien arreglada. Tú también podrías estar bien arreglada si te lo propones. No. No. Mira, yo ya soy una mujer que ha vivido. Cuando se fue mi Gregorio, yo pensé que llevaría una vida digna de viuda por los años que me quedaron. Ah, por Dios, no seas tonta, mujer. Estás hablando como una ancianita decrépita. Linda, una mujer es siempre una mujer. Y siempre es bueno para uno sentirse atractiva. Atractiva, ¿para quién? ¿Quién sabe? Nunca digas de esta agua no he de beber. No. Pero mira, esta Bessie, las cosas que se le ocurren de repente. ¿Qué diría mi pobre Gregorio? Ay, no. Las ocurrencias que tienes, Bessie. Menos mal que no te escuchó Blanquita. Ella es un poco anticuada. Ah, sí. Usted, señorita Menard, y yo precisamente... Mire, si intenta cualquier delincuencia, yo aprieto el botón de la alarma. ¿Delincuencia yo? ¡No se me acerque! ¡No se me acerque con esas manos llenas de tinta clandestina! No me acercaré, no, no me acercaré. No me acercaré. Ahora se dedica a asaltar jóvenes solteros en la impunidad de los ascensores, ¿no es cierto? No asalto, no, no asalto. ¡Usted y esa enfermerita desnuda! Oiga, ahora que estamos solos, le quiero hacer una pregunta. Ella es la culpable de todo, ¿no? No, señorita Menard. Yo quería contarle... La querida Laurita... Ella no es así. Ella es pura, bonita, buena... Bueno, dígaselo a ella, ¿para qué me lo dice a mí? A mí no me importa. No puedo, porque ya se fue. ¿Con otro? La soledad es algo muy terrible. Ojalá nunca le suceda. Me va a pasar, sí. Me va a pasar. Sé que me voy a quedar completamente sola. Pero usted no se haga ninguna ilusión, ¿ah? ¿Y por qué me dice eso? Por las dudas. ¿Y todo esto para mí? Claro. O si querés, le convía un poco al papá. Eso lo voy a tener que pensar, ¿ah? Linda. Eres una niñita muy buena. Yo no le hice entero. Yo le di a la idea de amarujas y batí los huevos. Ay, que no sabes cocinar. No. En la tele dice que es peligroso. Ah, es peligroso cuando lo haces sola. Pero si le ayudas a la mamá, ¿no? A mi mamá no le gusta cocinar. Ay, entonces yo te voy a enseñar a cocinar. ¿Qué te parece que un día cocinemos las dos? ¿Verdad? Pero claro, por supuesto. ¿Y qué dice la comadre? ¿Ya han hecho planes para la tarde? Comernos el pastel. La tía Estela nos invitó. Uy, y por fin te aprendiste mi nombre. Estela Keller. No es tan difícil. Cuando hable con la mamá, le voy a contar. Hablaste con tu mamá noche, ¿no? Sí, llamó por teléfono, pero se había quedado dormida. Así que hablé yo y le dije que la niña estaba bien y contenta aquí. Esta noche va a llamar de nuevo. Claro, seguramente va a llamar de nuevo. Oye, ¿y aparte el pastel? ¿No quieren salir a alguna parte? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Ir a un parque con juegos. Qué buena idea, me parece muy buena idea. ¿No le gustaría ir? Bueno, yo encantada porque la verdad conozco muy poco. Bueno, yo si quieren las voy a dejar en el auto y voy a hacer una llamada por teléfono primero. Sí, sí. ¿Qué vamos a pasar también? Uy, súper bien. ¡Oh, Karen! Parece que esa niñita está instalada en casa de Hernán. Tiene que ser un recuerdo que le dejó esa bruja de Telma. No, pues Lorena. Tú sabes perfectamente bien que no podemos contar con Hernán para nada. Ni con Hernán, ni con nadie. Así es que si no lo hacemos nosotros, no podemos esperar que nadie se preocupe de mi nieta. Espérame en tu casa. Llamaré a un radiotaxi. ¿Tu padre? No, no ha sabido nada. Y no me interesa saber. En media hora estaré en tu casa. Bye, bye. Virginia, ya avisé que hoy no voy al teatro. Así que quiero ayudarte. Déjame hacer algo. Gabriela es tan nieta tuya como mía. Yo la voy a encontrar. Te aseguro que yo la voy a encontrar. Te estoy hablando. Contéstame. Por lo menos. Sigue ocupado. ¿Te acompaño? No. Uy, si nos encontramos con Granny y con mi mamá va a ser exactamente lo mismo. Si con quién tenemos que hablar, Pablo, es con mi abuelo. ¿Y tu papá se había ido? Sí. Había salido con Karencita. La niñita de Telma. ¿Y por qué no hablas con tu papá? Esto hay que definirlo. Si no, tu mamá y tu abuela quizás qué escándalo van a armar. ¿Qué? Yo te estoy causando hartos problemas ya, Pablo. Gabi, los problemas no los causas tú. Te prometo. Tengo la cabeza, pero este es un lío. ¿Quieres seguir adelante? Mira, es lo único que tengo más o menos claro. ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no todo depende de nosotros. ¿Te acuerdas? ¿Qué seguros estábamos ese día? Yo sigo estando seguro. ¡Qué horror! Tengo un cuarto de hora para llegar al instituto. Tengo toda la gente citada a las tres. Bueno, después arreglo todo este desorden. No te preocupes, Bessy. Yo te ordeno todo. Gracias. Pero estoy abusando de ti. No, si yo no tengo nada urgente que hacer. Gracias, Vivita. Nos vemos. Adiós. Adiós. Y que te vaya bien. Gracias, mi hija. Adiós. 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 Aquí, por favor. Neva. Coloquen tres sillas para marcar el sofá. Y un sillón para morbel y otra silla para allá. Recuerden que la planta de movimientos es provisoia, Raquel. Como de costumbre el escenógrafo, no me ha entregado el diseño definitivo. ¿Está permitido echarle una mirada al nuevo reino de Manuel Asensio? ¿Qué vienes a hacer aquí tú? Te lo estoy diciendo. Simplemente dar una mirada. Si buscas un papel, tengo el reparto completo. Hace mucho tiempo que yo dejé de actuar. Cosa que el teatro y el público en general te lo agradecerán eternamente. Esa es una actitud poco inteligente. Tratar así a un crítico cuando se está preparando un nuevo estreno. En realidad, los críticos de tu especie, me quitan el sueño. ¿Puedo quedarme al ensayo? No. Buenas tardes, señor director. Supongo que somos los primeros en llegar. O ya hay... Buenas tardes, Palva. Tanto tiempo. Me alegro de verte, Malva. Lamentablemente, yo no puedo decir lo mismo. Con permiso. Vaya. Parece que el paso de los años no le quitan lo temperamental a la señora del río. Ya cumpliste tu obra piadosa del día, rojo del mare. ¿Quieres retirarte ahora? De acuerdo. Esperaré a que llegues al ensayo general. Y me invites. Te invitaré al estreno, si pagas la entrada. Perdone, yo creí que no. ¡Ay, Dita! ¿Qué haces vestida de bruja? ¿No eras tú la que predicabas tanto que siempre había que golpear antes de entrar a una habitación? ¿Ah? Te ves increíble. ¡Ay, qué tengo de increíble! Te pareces a Superman. Te falta volar. ¿Qué sabes tú de modas, Blanca? Si ves y usa estas cosas. Y es una mujer tan elegante es porque se usan. Bueno, si tú sales a la calle vestida con eso, te van a meter presa. Además, acuérdate de lo que decía tu querido y finado Gregorio. Quien con ropa ajena se viste, en la calle lo desnudan. Quisiera ser la fina madre selva. ¡Cámbres floración de las mañanas! Por el éxito de la empresa. Porque todo salga bien. Bueno, cabro. Ahora explíqueme, ¿cómo es el asuntito de la magia? No seas curiosa. Ya, pues no sean así. Explíqueme. Un buen mago nunca revela sus secretos, negrita. Quédate tranquila y síguenos ayudando tal como lo has hecho hasta ahora. Bueno, ¿y cómo voy a ir a la parada? ¿Quieres ganar por todo? Oh, para eso les presenté a un muy buen mueblita, po. Sí, parece que es bueno. Entonces, por eso se cobra, po. Sí, si todo resulta bien, vas a tener tu premio. Sí. ¿Cuánto? Un regalito, porque me caes bien. Oiga, socio, nosotros todavía no hemos hablado de plata. A su debido tiempo. ¿Y ya no sería hora de que fuéramos tirando unos numeritos al papel? Te asustarías. Te aseguro que nunca has soñado con tantos billetes juntos. No soñando esos tipos te van a pagar 25 lucas. ¿Por qué no le viste nada plata por adelantado? Bueno, eso lo voy a hacer cuando vean la calidad del trabajo. Bueno, pues si tú mismo dices que andamos al justo y te ponen a hacer un negocio que es puro riesgo nomás. Eh, veremos. Oye, hazme un favor. Llévalo esta factura a Sebastián. Y de pasadita, pases ahí donde el chico Rivera a cobrarle a un chique que está debiendo. ¿Lo ubicas ahí en calle Merceno, sí? Sí, claro. Bueno, ya, y no te preocupes más, hombre. Este va a ser un buen negocio. ¿Caminando un poco, don Renato? ¿Qué me cuenta de nuevo? No, nada. ¿Dificultades en el trabajo? No. Ahora me da lo mismo ser grado 18 o ser grado 30. Bueno, don Renato, nunca lo había visto tan alicaído. Usted era una persona muy entusiasta. Era, sí. Se peleó. Era. ¿Se peleó con alguien? Ni siquiera es. Ah, no me diga nada. No le fue bien con su enamorada. Ah, la dama de las flores. ¿Ah? Se fue. ¿A dónde? A casar con otro. Ah, don María. Ese sí que es un golpe bajo. ¿Y cómo pudo? Puto. Laurita se fue. Bueno, pero no lo tome así, don Renato. Las mujeres hacen siempre cosas que uno no espera. Se van, se casan. Y uno no se explica por qué. Eso no pasa con los hijos. Cuando uno los cree tener más seguros, se van. Partes. Arriba ese ánimo, don Renato. Arriba ese ánimo. La suerte suele cambiar de un minuto a otro. Yo no tengo suerte. Todos tenemos suerte. La cuestión es saber esperar el momento en que va a llegar. ¿O usted no cree en el futuro? No. Yo no tengo futuro. No. 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 Yo no tengo tiempo. No. 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 No, 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 no. No sé por qué de repente te has puesto dura, tensa. Tomemos la cena de nuevo, en que Cándida va a contarle a Morl que Eugenio se ha enamorado de ella. Tú, Claudio, sale de ahí y no tienes nada que hacer. Sí, perdón. Ya. ¿Quieres creer, Jaime, que aunque Hugo... Él... Perdón. ¿Quieres creer, Jaime, que aunque él no lo sospecha, está a punto de enamorarse de mí? No, 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 no. Estás tiesa. ¿Qué te pasa? De nuevo, por favor. ¿Quieres creer, Jaime, que aunque él no lo sospecha, está a punto de enamorarse de mí? ¿No lo sospecha? No, pero algún día lo sabrá. Dependerá de... Dependerá de que llegue a prender... No, 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 no. No es eso, no. Uniste dos parlamentos y te metiste en un jardín. Dime, ¿te sabes la letra o no te sabes la letra? Supuesto que la sé. Bueno, entonces, calma. ¿Quieres creer, Jaime, que aunque él no lo sospecha, está a punto de enamorarse de mí? ¿No lo sospecha? No sé lo que me pasa. ¿Es la visita de Rodolfo Belmar la que te ha puesto en un testado? ¡No! Y no hagas comentarios idiotas. Cálmate, por favor, y sigamos. ¿Quieres creer, Jaime, que aunque él no lo sospecha, está a punto de enamorarse de mí? ¿No lo sospecha? No podré. Es inútil. No podré. Es un error que trate de actuar de nuevo. Busquen a otra persona. Busquen a otra. Trata de calmarte, por favor. Por favor, Manuel. Déjame irme a mi casa. Todavía estás a tiempo de contratar a otra actriz. ¡Yo ya no puedo! ¡No puedo! Eso depende. Dependerá de la forma como llegue él a aprender lo que vale realmente el amor. Quiero decir de la clase de mujer que se lo enseñe. Si es una mujer buena quien le enseña a amar, todo irá bien. Pero si aprende el valor del amor después de haberlo malbaratado, después de haberse degradado en su ignorancia, entonces no me perdonará. ¿No te perdonará qué? El no haberse lo enseñado yo misma. A causa de mi egoísta bondad y mi mezquina pureza. Muy bien. ¿Ves? Por ahí va la cándida. ¿Ves como podías? Te felicito. Gracias, Manuel. No, no me agradezcas. Y todavía puedes dar más. Yo necesitaba que tú sacaras hacia afuera todo ese potencial que tienes dentro. Suéltate. No te controles. Por lo menos no todavía. Estupenda, Malva. Realmente estupenda. Son ustedes muy buenos y muy indulgentes conmigo. Yo no soy especialmente bueno y no tengo nada de indulgente. Pero antes de seguir el ensayo quisiera decirte una cosa. Tú eres una gran, gran actriz. Y no debes dejar que alterar por esa idiota de Rodolfo. Que lo único que sabe hacer en la vida es hacer daño. Y hasta eso a veces lo hace mal. No. Si Rodolfo no tuvo nada que ver. Malva. Me prefiero cuando eres sincera. Bueno. Vamos a tomar un café. Y le damos al segundo acto. Todavía falta mucho camino para recorrerte. Hola. ¿Ya habías llegado? Sí, pues. ¿Cómo te fue? ¿Cobraste el cheque? Sí, aquí está. Ah. ¿Y el otro? Mañana lo tiene. No está la persona que lo firma. Malo está eso porque voy a tener que correr de un lado a otro para tratar de cubrirme ahora. Bueno, no es que te voy a pedir un anticipo a tus clientes. ¿Cuál es? Lo de la mesa con las patas huevas. Ah, sí. Cierto. Es una posibilidad, ¿no? Pero no te hace falta decirle ni media palabra sobre eso. Bueno, ya lo llamaré si hace falta. Claro que todo depende, ¿no? De si recibo o no el otro pago. ¿Y estáis contentos con ello o no? Bueno, es un trabajo nuevo al menos, ¿no? Nunca habíamos hecho mesas para espectáculos de magia. Y la señorita esa parece muy simpática. ¿Cuál señorita? La que te fue a buscar el local y te ofreció el negocio. Ah. Sí. Es bien simpática. Mira, es una secretaria beneficiente. ¿Secretaria? Bueno, no sé. Yo supongo que será secretaria, vos. ¿Y no se dedica a otra cosa? Bueno, y que yo sepa. A lo mejor hace otra cosa. Bueno, tú sabes cómo es la gente del espectáculo, ¿no? Hace cualquier cosa para estar vivo. ¿Por qué? Bueno, por lo que el inspector Varas me informó... ...Telma Bernard desapareció. Piensan que puede estar escondida en alguna parte, ¿no? Ya que dejó su casa con todos sus muebles, ropas, efectos personales. En fin, todo. Por eso piensan que tal vez tuvo que escapar rápidamente. ¿Y el inspector Varas no le informó si... Bueno, si ella conocía gente, tenía amigos o... O en fin, los lugares que... ...son posibles de frecuentar por una persona. Bueno, están vigilando a algunas personas y también algunos lugares, ¿no? Yo también le conté que mi prima creyó haber visto aquí en la torre a Telma. ¿Aquí en la torre? Sí. Bueno, también están vigilando oficinas de propiedades, hoteles... ...agencias de viajes, en fin. Cualquier lugar que nos pueda dar algún dato de ella o de la niña. Claro, no debe ser fácil. No. Y ella es la única persona que... ...que puede decir algo, ¿no? Porque es la única que sabe todo. ¿Por qué el inspector Varas no le dijo a usted si conocía el nombre de alguna otra persona que estuviera involucrada? Bueno, hay otra persona. Telma Bernard llegó en un auto. Todo esto ocurrió en Talcahuano, ¿no? Ella llegó en su auto acompañada por un señor o señor muy distinguido y elegante, ¿no? Él se llevó a la niña y le dio plata a Corita y... También le pasó una tarjeta por sí. Necesitaba ubicarlo. Pero la tarjeta no apareció, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la señora Corita? Bueno, Corita es la mujer de Fanor Arancibe, el hombre que murió en Valdivia, ¿no? Él estaba ayudando a Camilo y... ...de un día para otro apareció muerto en el río. ¿Y la tarjeta? Bueno, desgraciadamente, desapareció. Lo más probable es que la haya tenido Fanor. Aunque Corita dice que Fanor tenía un socio, un tal señor Medina. Pero yo pienso que los hombres de Reimigio Bernal la tienen que haber... ...sacado antes de darle muerte a Fanor. ¿Sí? ¿Quisiera hablar con el doctor Hernán Ugable? No, no está. Salió, no hay nadie. Bueno, entonces con la señorita Thelma. No, si ella ya se fue con la niñita. Bueno, entonces no hay nadie. Entonces, ¿a qué hora podría yo hablar con el doctor? Ah, es cosa de suerte, porque a veces está, otras veces no está. ¿Quién sabe? Bueno, mire. Resulta que yo no soy nada muy bueno para escribir, ¿no? Así que le voy a dejar un recado con usted. Y quiero que me entienda bien. Porque no quiero que ni el doctor ni la Thelma se anden haciendo los graciositos conmigo. Está bueno ya, pues. Y dígale que le conviene mucho hablar conmigo. Porque yo tengo algo que a él le va a interesar mucho. Que se acuerde nomás de una tarjetita que le dio a una mujer en Talcahuano hace unos años. Si quieren, me deja la tarjeta y yo se la puedo entregar. ¡Mamá! Che, esa sí que está buena. Ustedes tan graciosas como ellos parecen. No, po. Esa tarjeta me la guardo yo. Y dígale que me gustaría mucho que los dos hablaramos sobre este asunto. Porque vamos a hablar. O arreglamos, que se prepare muy bien, dígale. O arreglamos, o yo me voy a ir derechito a conversar con los detectives. ¿Se va a acordar? Sí. ¡Ya! ¡Ya voy a volver por estos lados ya! Bueno, Camilo ha tratado de ubicar a este señor Medina en Concepción. Pero no lo encontró. Piensan que se vino acá a Santiago para tratar de encontrar a Telma, pero como ella desapareció. Sí. Y lo más probable entonces es que esa tarjeta también haya desaparecido. Sí, es lo que piensa el inspector Varas. Porque de otra forma la habrían utilizado hace tiempo, ¿no? Claro. Tiene que haber desaparecido. Ay, en todo caso, doctor. Estoy segura de que Estelita está en algún lugar. Aquí en Santiago. ¿Terminaste tu carta? Sí. Me sale bien bonita. ¿Y cuándo la vas a mandar? No, es para mandarla. Se la voy a dar a mi mamá cuando llegue. Muy bien. Bueno, yo voy a ir a ordenar estas fichas en la consulta de la doctora Yolanda. Tú te vas a quedar aquí, pero sin hacer ninguna maldad. Yo no hago maldades. Ah, eso yo no lo sé. ¿Aló? ¿Con la consulta del doctor Nanugalde? ¿Aló, mami? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a venir? ¿Pero cómo? Si el papá me dijo que había hablado contigo cuando yo estaba durmiendo. ¿Quieres hablar con el papá? Después hablas con mi amiga. Ahora sé cómo se llama. Ahora sé cómo se llama. Pienso en tus besos. Recuerdo esos días que junto a ti pasábamos. ¿Cómo me faltas en este instante? Que la nostalgia ahoga en mi corazón. Tú y así eres. Eres tú. Cada día. La razón. Un sufrimiento. De mi existir. Una alegría. Tú y mi vida. Eres tú. Cada día. No me dejes más. En soledad. Amor. Estoy sola. Estoy sola. Sola. Estoy sola. Estoy sola. Gracias por ver el video.